Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos ahora a recibir a nuestro invitado de este día. Con él hablaremos de comercio, de reforma fiscal y de mucho más. Se trata de Andri José. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Adomipime. Bienvenido a Despierta Andri. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias a Paola, Gisey y Cristian por la invitación. Bueno, bienvenido hermano a Despierta FD. Lo primero es hablar de cómo le va a afectar a ustedes como asociación la reforma fiscal. Mira, la reforma fiscal, yo diría que reforma tributaria, es una medida, una propuesta, la que está propuesta por el gobierno, nos afecta a todos, tanto a la clase pobre, a la alta, a la clase media, pero en especial a las MIPIMES, digamos que fueron las que tuvieron conquistas en esta propuesta, debido a que se nos eliminó el anticipo que era un reclamo de hace años por el sector. No completamente, se le eliminó a las microempresas, a las pequeñas pagaron un 40% y las medianas un 60%, pero también el nicho de los emprendedores, que se le eliminó el impuesto sobre la renta a las nuevas empresas los primeros tres años de creación, que es algo que nosotros también reclamamos durante hace más de cinco años. Inclusive, al inicio del gobierno del presidente Luis Abinadez se lo propusimos y no fue hasta ahora que fuimos escuchados y en realidad nos sentimos con la propuesta de reforma escuchados. ¿O sea que para ustedes la acogen de manera positiva? Sí, nosotros, en el sentido de lo que significa para las MIPIMES, sí la acogemos de manera positiva. Ahora, el impacto que tendrá eso, tanto los empresarios MIPIMES de manera ya particular, como la ciudadanía, ya eso es otra cosa porque donde se está hablando de una reforma tributaria no se está hablando de nada que vaya a favorecer. Ustedes saludan el tema del anticipo de la eliminación de manera parcial, porque todavía sería un 40% y un 60%. Decían que intentaron de que fuera en su totalidad, pero que no se logró en este momento. ¿Existe la posibilidad de que en alguna ocasión sí se llegue a eliminar completamente? Sí, claro. En la mesa de diálogo lo que se planteó en principio fue la eliminación total para las MIPIMES. Se nos explicó que eliminarlo de golpe en el corto plazo pudiera ejercer un tema complejo en cuanto al flujo de caja de lo que se recauda en el corto plazo, pero que sí en un plazo ya un poquito más mediano se pudiera tomar en consideración y seguir eliminando de manera gradual, irle bajando los porcentajes. Se le eliminó de manera total a las microempresas. Hace unas semanas yo planteaba, porque en el borrador inicial de la propuesta, lo que se planteaba era eliminársela solamente a las personas físicas. Y nosotros ahí dijimos públicamente que le retirábamos el apoyo a la propuesta de reforma en caso de que fuera así, porque se estaba totalmente dejando a las MIPIMES de lado. En este caso sí se logró que a las microempresas se le eliminara de manera total y lo que son las pequeñas y medianas se redujera considerablemente. Eso se perdió si ustedes no llegaron con ese proyecto, digamos, consumado por lo menos de manera escalonada en el tiempo. Lo digo porque incluso aquí las medidas transitorias. El mismo anticipo es una medida transitoria que se eternizó en la práctica. Y ese proyecto de reforma fiscal no llega con un cronograma diciendo en el 2027 se desmonta de 40 a 20, de 60 a 40. Ustedes saben que no hay oportunidad de cambio de otra reforma fiscal. Nosotros decidimos creer en la propuesta del gobierno y creer en que el presidente ha demostrado, es una actitud esta de demostración de que él apoya a las MIPIMES y de que ciertamente él está consciente de la importancia de este sector y de los emprendedores. Porque se tomaron decisiones en una propuesta de reforma tributaria que no está aparentemente para apoyar en sí ningún sector, sino más bien se ha visto que se le han quitado incentivos o exenciones fiscales a diversos sectores y al sector de nosotros se nos ha apoyado. Entonces debemos sentirnos confiados en que él seguirá cumpliendo la palabra. En el sector en el que ustedes trabajan, se manejan, hay muchos productos que serán impactados por la reforma o también algunos servicios. ¿No sería entonces esto un negocio medio complejo? Porque le aflojan por un lado pero le aprietan por el otro. ¿Qué tanto puede ser positivo para el sector? Sí, por eso en principio te mencionaba. Como sector nosotros nos sentimos que los reclamos fueron escuchados. Ahora bien, una cosa es ya lo particular de cada miembro de la asociación, como ciudadanos, sí yo diría que es un impacto fuerte. Es un impacto fuerte y sí repercute. Yo diría que no es necesariamente que repercuta en el empresariado del sector MIPIME, sino más bien en el consumidor final. Por ejemplo, las compras por internet que ustedes, en el sector que te manejas, hay mucha gente que tiene ese tipo de negocio. Pide ropa, vía alguna página y la revende para adelante. ¿Eso va a afectar el tema de que ahora tendrán impuestos desde un solo dólar? Ahora mismo es la mayor queja. Ahora mismo dentro del sector MIPIME, la mayor queja, principalmente en las microempresas, la mayor queja es el tema del grabar las compras por internet, por debajo de los 200 dólares. Para mí es algo que no es significativo el recaudo que va a venir por ahí con el impacto social que va a tener. Para mí va a tener un impacto social demasiado amplio. La ciudadanía ya está acostumbrada a sus compras por internet. Lo ve como un escape a los altos precios que tiene el mercado local. Y también microempresas que se suplen semanalmente, cada tres, cuatro días hacen sus compras para obtener su mercancía libre de impuestos, la venden a buenos precios en el mercado. Y prácticamente todo el que tiene ese negocio al grito. En ese aspecto, en ese tema específico, ya hubo una especie de lucha anteriormente por parte de la sociedad y diferentes ciudadanos que se mostraron bastante activos y lograron que ese impuesto no haya sido colocado a esas compras. ¿Cree usted que va a ocurrir lo mismo en esta ocasión? Mira, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Nosotros mismos como asociación, a pesar de que le hemos dado el apoyo a la reforma tributaria. ¿Apoyaría a la ciudadanía? Sí, claro. Y ya públicamente yo lo he mencionado. He mencionado que dentro de las cosas negativas que nosotros como asociación hemos visto es específicamente esa. El tema de que a esas compras se graben, porque eso es un apoyo para los microempresarios, sobre todo. O sea, como decía Giseth, tú me aflojas por aquí, pero entonces me aprietas por aquí. Y al final es contraproducente. Claro. Ustedes, en el aspecto, por ejemplo, del IPI y algunos impuestos, incluso de transferencia que se han planteado, ¿eso impactará a ese sector? ¿Hay algún impacto que se pueda sentir y que se extienda al usuario de los servicios que ustedes ofrecen? Mira, sobre todo los comercios que tienen que ver ya con alimentos y bebidas, va a haber un impacto significativo en cuanto al costo que se le va a traspasar al consumidor final. Dentro de las MIPIMES, tal vez el tema del IPI en el sector construcción influya un poco en el poder adquisitivo del ciudadano para poder comprar esas viviendas a veces de bajo costo o de no tan bajo costo que ya van a ser grabadas. Pero sí en el tema de alimentos y bebidas, todos esos productos nuevos que van a ser grabados y el impuesto que se le está añadiendo a las bebidas alcohólicas y a las azucaradas, eso va necesariamente a aumentar el costo final del producto. ¿Cuáles son algunos de esos productos que la gente no tiene todavía en mente? Porque a la gente le presentaron los que no serán grabados, los que están exentos, pero no le presentaron la lista de los que se integran ahora al grabamen. Sí, mira, es que son tantos productos los que no estaban grabados. Yo te voy a poner un ejemplo, el salame o la sopita o cosas de cocina básica. O sea, eso tiene ahora el ITEVIS. Sí, claro, claro, es que si tú te fijas, ellos te ponen un listado de siete productos, porque lo que te quieren dejar dicho con eso es, todo lo que no esté aquí tiene impuesto. Tiene impuesto. Carne de red, carne de cerdo. Todo. Lo que pasa es que la gente entendería que ningún producto alimenticio tendría impuestos a partir de ahora adelante, porque se habla de que los productos de primera necesidad, y ahí la gente engloba la canasta básica familiar. ¿Ustedes entienden que ahora que las discusiones se iniciarán en el Congreso de la República, debe de hacerse varios cambios a esa propuesta inicial que parte del Ejecutivo? Mira, aquí estamos en una encrucijada, porque los congresistas tienen la facultad y el rol de velar por representar a los votantes que votaron por ellos y lo pusieron en el Congreso, y los mejores intereses para el país. Pero también estamos hablando de un Congreso que es, en su mayoría, del partido de gobierno. Entonces, una propuesta que viene del gobierno central, yo diría que ponen una encrucijada muy difícil a los mismos legisladores oficialistas para poder hacer grandes cambios a esa propuesta. Independientemente de la reforma, ¿cuáles son las situaciones que se enfrentan ustedes como asociación de manera rutinaria? Mira, nosotros tenemos grandes dificultades. Desde que se habla, por ejemplo, de aumento al salario mínimo, lo primero que se piensa es en las MIPIMES. Las empresas grandes es muy difícil que una persona gane por debajo del salario mínimo. Y cada vez que, fíjate que llega el gobierno y hace de seguido dos, prácticamente tres aumentos al salario mínimo. Eso nos impacta porque hay empresas que o tienen que despedir personal, o tienen necesariamente que ajustarse a eso, a una nómina a veces que ya la tienen un poquito sobregirada y no pueden afrontar esa carga de repente. También tenemos el tema de lo que es el código laboral. Tenemos un código laboral que procesalmente es abusivo con el empleador. Y digo abusivo con el empleador porque defiende únicamente al empleado. Aquí hay un ministerio de trabajo, pero debería llamarse el ministerio para los empleados, porque yo nunca he visto un empleador a veces yendo allá, muy difícil. Los empleados piensan lo contrario, que el ministerio de trabajo apoya quizás en ciertos aspectos más a los empleadores. Mira, en cuanto a la mesa de trabajo puede ser en algunas cosas, pero en cuanto al día a día no es así. En cuanto al día a día, yo siempre he dicho que el tema de la cesantía, el tema de la cesantía es un tema que no es que deba eliminarse, porque es una conquista de los trabajadores en sentido general, pero sí debería ponersele un tope. Y yo digo un tope porque a veces, y te lo digo por ejemplo en mi caso y en el caso de muchas quejas que tengo y que he trabajado a través de la asociación, se da que cuando los empleados tienen ya un dinero ahí, digamos que ellos mismos a veces ya el empleado más o menos sabe cuánto tiene acumulado de cesantía, de liquidación, ese cálculo lo tienen presente. Mira, y cuando tienen ya ese dinero ahí y tienen un problema, hay muchas maniobras que utilizan para llegar a esos fondos, degradan la calidad del trabajo, empiezan a faltar al trabajo, empiezan a faltar el respeto a los superiores. Y usted puede cancelar a un empleado, la ley plantea que usted puede cancelar a un empleado si no cumple con su rol, sin un sorpreso. Sí, claro, el despido es justificado, pero también está en la inversión de la prueba. Tú vas allá al tribunal de trabajo y ellos dicen otra cosa y ahí más o menos ya tú tienes un proceso en el cual puede ser que tú hagas eso en vano y no te lo acepten. Pero mientras tanto ya tú tienes un empleado que tú le estás pagando y no te está brindando la calidad y ni siquiera la que habitualmente te brindaba. Y eso son cosas que pasan en el día a día de las empresas. Y también muchas veces la falta de conocimiento. Dentro de la misma MIPIMES hay mucha falta de asesoría y de conocimiento. Tiene un empleado que ven que va bajando la calidad ya laboral y en vez de hacer ese proceso, como tú bien dices, Cristian, lo que hacen es que bueno, dicen bueno, lo voy a despedir y le doy su liquidación y ha sido algo habitual. Por eso también los empleados incurren en eso. Yo creo que es el tema de la cesantía, más que eliminarla, como se ha planteado en algunas ocasiones, que yo creo que es algo muy extremo, es ponerle un tope. ¿Ustedes creen que el impacto de la reforma fiscal afecta al circulante y por ende, aunque no haya elementos que indirectamente impacten al sector MIPIMES, digamos de forma muy grave, que los elementos colaterales que impactan al ciudadano terminen afectando ese consumo del que ustedes se nutren? Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Es que si tú te fijas, cuando tú tienes una reforma tributaria y una reforma fiscal, tú tienes las cosas que tú comprabas habitualmente a un precio más elevado. Entonces, eso quiere decir dos cosas. O tú haces mayor esfuerzo para comprar lo mismo que tú comprabas, o tú tienes las mismas posibilidades y solamente te queda comprar menos volumen o eliminar cosas que tú comprabas, lo que quiere decir una reducción en esa interacción con el comercio. ¿No se entendería que partiendo de eso debería haber un aumento salarial general y no solo del mínimo, sino que haya un efecto de arrastre? Pese a que ustedes ya serían también cargados con otros impuestos, también deberían incrementar el salario. ¿No sería un poco complicado? Sí, fíjate que en el último aumento salarial que se hizo quedó una parte pendiente que se va a aplicar ahora a principios de año, que eso tal vez haría un efecto en ese sentido. Lo que pasa es que es para el salario mínimo. Tú sabes que cuando se abre en el sector privado de aumento salarial, solamente se toca el salario mínimo porque la mesa de trabajo no tiene la potestad de hacer aumentos generales en el sector privado. Pero yo diría que en el público, que el gobierno es el gran empleador, sí yo entiendo que debería hacerse un aumento salarial inclusive hasta las pensiones. Hay otro tema que también está, digamos que dentro de los principales temas que se está hablando en el país, aparte de la reforma, y es el tema de las deportaciones. Tú como, usted como ingeniero, sabrá que ya hay varias quejas de que no hay personal para trabajar en las construcciones debido a estas deportaciones y también que dicen que muchos haitianos han decidido irse voluntariamente. ¿Cómo está afectando esto? ¿Ve usted necesario que se quede la mano de obra haitiana o de alguna forma volver al proceso en que los dominicanos se reintegren al trabajo de la construcción? Mira, es que nosotros, todo el mundo quiere vivir en un país. Y para vivir en un país o algo que se pueda llamar país, hay que tener leyes y orden. Entonces tú no puedes, por un tema que te pueda afectar momentáneamente, pedir que se flexibilicen leyes o que no se apliquen. Aquí hay una ley del 80-20, en el sector construcción nunca se cumple. Pero hay varios factores que hacen que no se cumplan. Yo no culpo solamente a los ingenieros y a las empresas de construcción, sino también a que al haber esa mano de obra, ese volumen de mano de obra haitiana, entonces abarata el costo a veces de la mano de obra y a veces entonces también desplaza y desplaza el trabajador dominicano. Pero aunque afecte de manera momentánea, yo diría que es una medida que ha tomado el gobierno para organizar un poco el tema migratorio. Si no puede afectar al sector construcción y al sector de la agricultura, principalmente porque la mano de obra que se utiliza es fundamentalmente haitiana. Pero fíjate que desde la ley estamos faltándole ya la ley, porque se supone que debe ser 80-20. Entonces, yo diría que, como tú bien indicas, volver a la reintegración del trabajador dominicano al sector construcción y al sector agricultor. Yo siempre he dicho que el dominicano a veces se queja de que hay poco trabajo. Pero tú le dices, mira, en esa construcción están pagando 1.500 el día. No, pero... ¿Están pagando 1.500 el día en la construcción? Hay, hay tipo de... ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Sí, no, es que hay tipos de técnicos y oficios que pagan 1.500 pesos el día. ¿Cuál es el salario mínimo de un trabajador de la construcción hoy día? Mira, según la tabla que se tiene ya estipulada, son... No, no me de la realidad, porque cuando viene a la tabla me dice una cosa que no se refleja ahí. No, mira... Para bien o para mal, ¿eh? Te puedo decir, por ejemplo, en el caso mío, a nivel empresarial, 750 el día. 750 pesos el día. ¿Un técnico de esos 23, estamos hablando de... Mira, cuando tú lo... 18.000 pesos, quizás. Estamos hablando de 15.000, tal vez, más o menos, al mes, pero... Pero sin derechos adquiridos tampoco, porque, por ejemplo, no acumulan esas actas, no hay nada. que son contratistas prácticamente pero yo te estoy hablando yo te estoy hablando del más bajo tirando mezcla ahí el diente del edificio dominicano eso va a depender del trabajador que te puede hacer varias cosas si, si claro ese rubio no se pone ahí por 25 mil ni siquiera, ese que está ahí se pone colorado complicado si pero mira que pasa a veces todo depende de lo que tu tengas de conocimiento y la necesidad momentánea porque hay gente por ejemplo que te puede decir mira yo este mes no tengo como subsistir yo puedo acercarme a una obra ser ayudante y trato de hacer el mejor esfuerzo también se va aprendiendo la construcción tiene esa facilidad que tu empiezas como ayudante pero ya tu vas observando el varillero y ya tu empiezas a ver a doblar varillas hay diferentes oficios que pagan más un varillero te puede por ejemplo ganar dos mil pesos diarios y esa facilidad que muchas veces se ven en los haitianos que llegan te hacen simplemente la mezcla pero a los dos o tres días te están poniendo o te saben medir o te saben colocar el hilo o sea todo ese tipo de detalles se da también dentro de los dominicanos claro que si es que no es porque sean haitianos ni porque sean venezolanos o porque sean de cualquier nacionalidad me refiero a que es que la construcción trae eso ¿por qué razón quizás no contratar el dominicano independientemente de todas las bonificaciones que conlleva el salario independientemente de eso ¿ustedes le ven algún otro beneficio a contratar a haitianos? no es que no es un beneficio digamos de propio del trabajo es puramente económico sino más bien tal vez económico tal vez la oferta demanda si tú abres un proyecto y tú contratas estás contratando personal para construcción ayudante albañile y eso tal vez el volumen que te llega es de haitianos ¿ustedes están pidiendo documentos a los haitianos por ejemplo para trabajar? porque escuchábamos al director al presidente de Comipime que le dicen no aquí en en Punta Cana no quieren trabajar pero si el que tiene sus papeles al día se supone que no hay ningún problema porque el tema es con la mano de obra ilegal o el indocumentado o el migrante ilegal correcto mira te voy a decir mi experiencia personal general yo tradicionalmente y todo el que me sigue sabe que yo tengo soy más conservador yo soy muy de la parte patriótica y de y de hacer las cosas en ese sentido de la migración bien yo siempre he tratado de contratar eh personas documentadas ya sean haitianos ya sean venezolanos ya sean colombianos pero documentadas pero si hay una tradición en el en el ámbito de la construcción y es que yo te contrato tal vez el maestro constructor si es haitiano documentado pero lo que él contrata de ahí para adelante ya ahí para adelante ya eso son otras cosas tú ves entonces puede que haya un problema ahí en la subcontratación permanente o sea no solamente la vigilancia sería para que las cosas se hagan bien al al propietario tenedor o desarrollador del proyecto sino a quienes están por debajo del subcontratado mira es que la responsabilidad la tiene la empresa o el ingeniero que contrata pero pasa también en el sector turismo y de hecho veíamos hace unos días una manifestación en la parte este del país donde ellos exigían a sus patronos que los regularan para que no tuvieran que enfrentar estos operativos migratorios entonces no solo se ve en el sector construcción sino también en otras áreas sí lo que yo plantearía en ese caso sería no un proceso de naturalización como se hizo anterior pero sí un tema con los visados de trabajo porque si ya bien estamos escuchando sectores que dicen que están siendo afectados porque no otorgarle a esa persona que ya están aquí y que están trabajando una visa de trabajo eso pudiera ser una opción bien Andri muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Despierta RD las puertas siempre abiertas para comunicar a la población esos aspectos que económicamente nos van a afectar en los próximos meses señores a ustedes gracias por acompañarnos en esta jornada de Despierta RD será esta mañana cuando su reloj marque las 6 de la mañana feliz resto del día